El pueblo debe confiar su función en el nombre de nuestra nación Los asesos son en mis antiguos o somos maestros de la última etapa El pueblo debe confiar su función en el nombre de nuestra nación Demencia, diarrea y desgracia El bicho ya se propagó Registre toda la casa, jamás te he dicho, no te engañó Oye, alguien te dijo a ti alguna vez que este teatro tuyo no se entiende Justicia social, no ves la triste desigualdad Que nos tiene paralizado No ves la triste desigualdad